sube perfecto, vamos a darle una vista de lejos de pronto se debería separar un poco más las llantas pero bueno por ahora funciona bien, vamos a ver la opción de volar, qué tal funciona como nave genial funciona muy bien como nave hola que tal todos bienvenidos a mi canal encontramos en un space engineer y como pueden ver estamos en la luna aquí fue la última vez que quedamos hemos hecho varias cositas pero vamos a seguir avanzando en esta aventura y como pueden ver de aquí esto va tomando forma nuestra pequeña entrada a la cueva ya estamos bajo ataque carajo vamos a tirar un poco el HUD para poder ver las señales enemigos bueno hay una exactamente encima mío espero que no me van a atacar por allá de otra y ok estoy rodeado pero bueno tenemos dilema vamos a ver qué podemos hacer en el capítulo de hoy qué tal va esto por acá uy qué pasó por acá cómo va esto vamos bien 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 sí bien qué deberíamos hacer en el capítulo yo creo que terminar de construir la entrada ojalá si podamos y ver algún contrato no sé si es un contrato de búsqueda podría hacerlo más fácil en este momento o buscar otro tipo de contrato a mí me gustaría construir una nave ya que es complicado con el rover a ver no es difícil pero es complicado eso es la realidad a ver dejemoslo activado el bloque todos los bloques encender apagar dónde está acá eso me voy a arrastrar pisando y presionando a cada rato a ver vamos a mirar si estás desandado no ahí está bien vamos a mirar una cosita vamos a producir de esto y vamos a llevarnos unas pequeñas cuantas placas unas pequeñas cuantas placas eso sonó genial veamos esto necesito esto también esto también creo y esto creo no estoy seguro pero bueno a ver soldamos no tuvo pequeño que tuvo pequeño hecho no si tenemos tuvo pequeño hecho vamos a soldar y placa de acero no acaba de coger un montón de placas de acero pues me lo acabé de imaginar a ver soltamos esto perfecto uno terminado y vamos con el otro que me falta para este carajo placa de no ahí está perfecto listo uy espero que me estuvieran atacando a mí está a 500 metros heavy fragata tengo intenciones de ir a investigar pero no sé si tengo armas y tengo armas podríamos investigar mi taladero ¿dónde están todas estas? ahí carajo dejé mi taladero ¿está por acá? ¿dónde está mi taladero? ¿el taladero está en la cabina? vamos a ir ampliando por acá necesito que sigas mirando mientras tanto esto no sé qué sirve las armas sí me sirven pero ¿dónde está el taladero? ¿dónde quedó mi taladero? ¿será que lo perdí? ah no acá está mi taladero siempre nos hace falta tener un taladero había una cosa muy cerca vamos a mirar un poco vamos a la chismosión uy esto es interesante si esto me permite podría molarle esto no tiene que salir pensé que estaban saliendo no uy me alcanzo a atacar con esto ay 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 puede 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 genial que siga haciendo eso mismo por un momento así le puedo robar los propulsores eso sería muy útil vamos a dejar esto por acá rápidamente contenedor contenedor vamos de nuevo si sigue haciendo eso me lo voy a poder robar los propulsores tengo limitario lleno vamos rápidamente con estos propulsores ya puedo crear destruirme una pequeña nave espero no y reactores sería genial poder robarle unos reactores a esto pero bueno no seamos tan ambiciosos vamos a dejar esto acá uy esto no cae genial ¿acabrá en este? creo que no esto es un problema necesito hacer otro contenedor voy a ponerlo acá no necesito hacer otro contenedor mercancía pequeño listo vamos a ver si lo puedo construir a ver eso lo puedo meter lo puedo meter no me va a tocar tener que tirarle un segundo al suelo aquí estoy con parentes de motor eso listo contenedor lo tenemos acá este contenedor de mercancía pequeño vamos a ponerlo será acá falta pantallas listo perfecto vamos por el resto todo lo que pueda reciclar de esta nave sería perfecto ah pero ya volví a entrar al escudo que salga que salga que salga sal 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 otro poco otro poco ahí ahí eso perfecto sube sube no no puedo ahí no puedo ser tan idiota mis cosas mis cosas mis cosas mis cosas rápidamente mis cosas voy cayendo aquí aquí están aquí están mis cosas quieto quieto quietos ahí quietos ahí quietos ahí todo esto y ahora sí sigamos con lo que estamos si sigues por fuera sigues por dentro ahí no sale inventario lleno bueno creo que tengo suficientes propulsores para poder montar una pequeña nave creo no no sé la verdad vamos a ver por acá aterrizo aterrizo suavemente tengo tengo seis setecientos algo de propulsores bueno es una buena cantidad no es una cantidad considerable dirán que soy un ladrón pero bueno dirán que lo harán o esto es lo que siempre he dicho a ver bueno entonces podríamos empezar a diseñar una pequeña nave ¿no? pero me gustaría antes de esto a ver si estamos produciendo de todo sí voy a pasarme esta grava este metal este silicio para acá para poder producir unas cositas junto a hangar hangar para dos de estos creo que me da penas para producir ¿será que puedo robar la cosita? bueno vamos a ver ¿qué más nos podemos robar de esto? estamos siendo carroñeros pero no importa no importa todo lo que nos podemos llevar es con mucho cariño vamos a llevarnos todo esto si podré y si me lo pude llevar esto no otra vez otra vez no ya no me lo pude llevar más bueno con esto conseguimos una considerable suma de propulsores digo de ¿cómo se llama esto? bueno ya lo pongo acá no olvido el nombre entramos rápidamente por acá dejamos todo esto de componentes de propulsor eso es lo que está buscando la palabra eso fue todo lo que tengo acá para construir y vamos a ubicar hangar hangar de este tipo por acá a ver voltea voltea de esta manera y otro por este lado si logro acomodarlo perfecto ahí fue ¿dónde fue? soldamos este uno terminado y para este me hace falta ok faltarían los tubos pequeños no sé si sea por materiales o por qué no puedo terminar a ver a ver vamos acomodando por acá por ahora vamos bien de minado vamos a mirar una cosa está acá estamos produciendo estamos produciendo perfecto me llevo esto ¿se puede pasar todo esto y un solo atacado? sí sí vamos produciendo por acá ok esto quedó casi finalizado bien ventajas podemos cerrar panel de control hangar cerrar veamos con eso quedamos un poco a salvo por lo menos no del 100% pero estamos más seguros que antes y es un avance tener algo así entonces vamos por acá ponemos no sé si tenga bloques bloques de armadura 75 sí vamos por acá si me deja volar si me deja volar va a ser complicado ponerlo quisiera ponerlo acá pero no me va a dejar si lo coloco acá si lo coloco acá después acá ahí y acá ya molamos esto bien perfecto ya me siento un poco más seguro vamos a andar esto bueno sí estamos en teoría más seguros no mucho pero lo estamos por eso de estas placas de acero y tú vamos a apagarlo y vamos a hacer algo vamos a empezar a desmantelar este rover no no me gustaría desmantelarlo a modificarlo vamos a hacerlo un poco más intrépido pero vamos a ver voltear si logro voltearlo bueno vamos a quitarle el taladero bien vamos a voltear desde acá y vamos a ver qué forma le podemos dar que sea entre nave y rover para que podamos esperar cerca del suelo que sería lo ideal veamos bien ya casi a toda la vuelta uy 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 suave suavemente suavemente volteamos para acá y bueno listo vamos a ver qué podemos modificar bueno que está un poco corrido hacia este lado vamos a ver si avanzamos hacia acá eso después un poco hacia acá ahí dejémoslo ahí en este momento bueno vamos a ver qué modificaciones le vamos a hacer este pequeño rover a ver quitámosle todo esto esto por ahora ahora es sorba vamos a dejarle solo al esqueleto ahí ahí creo que eso no eso sí hay que dejarlo esto este lado se lo quito todo esto todo esto uy la llanta sí lo necesito lo que me toquita es esto esto sí dejémoslo ahí esto perfecto esto sí lo quito esto lo dejo esto lo quito esto también bien por este lado perfecto vamos a hacer lo mismo por el otro quitamos toda esta parte de acá a ver si no hago un daño oh oh sí hice un daño bueno no importa ya miramos qué hacemos ahí a ver ponemos esto acá este por acá y este por acá listo ahí y ahí listo me lo voy a quitar un segundo bien bueno esta es en principio la forma que tiene nuestro error quitamos esta luz de acá no la luz la luz eso y la de este lado lo mismo voy a quitarla bien porque le dejo la llanta así porque quiero hacerlo así porque podemos ahorrar algo de energía si vamos andando en ruedas es mucho menos la energía que gastamos usando propulsores y más que son iónicos aunque bueno no sería mal de daño entonces vamos a empezar a modificar esto un poco me gustaría vamos a quitar la cabina un segundo no al contrario cojamos todo todo esto que se me queda por ahí nada dejamos esto por acá perfecto sigamos con la construcción entonces esta es la cabina podríamos alargarla un poco bueno de aquí vamos a alargarnos un poco vamos a poner un contenedor extra contenedor de mercancías medio así que estoy utilizando si el de allá es que esto es un transportador ni siquiera es un contenedor quitarlo quitarlo eso listo bueno aquí podemos ver el interior de esto tenemos hasta un parato chutes que no sé ni para qué nos podría servir en este estado acá entrar un poco por acá para chutes quitémoslo eso y veamos analicemos un poco cómo debería ser esto podríamos utilizarlo y a ver bueno entonces transportador bueno casi no lo necesitamos porque vamos a utilizar propulsores atmosféricos que serían estos voy a poner uno de estos por acá y uno de estos por acá por observar más o menos el tamaño es que el tamaño de uno de estos es gigantesco no vamos a utilizar pequeñitos eso si esto se puede ubicar estratégicamente en algunas partes como por ejemplo por acá acá podemos ubicar uno muy bien no acá está distancia si podríamos ubicar uno acá componentes tenemos varios componentes para esto aquí hay unos cuantos vamos a soltarlo perfecto listo tenemos el primer componente y podríamos ubicar uno de estos mismos por acá abajo 8 será que no me da espacio bueno tengo placa de acero genial placa de acero ahora sí tengo a ver por aquí podríamos ubicar uno hacia abajo dos hacia abajo y esto va hacia los lados si me los puedo ubicar por este lado vamos a ver por aquí quitemos este perfecto podríamos ponerle otro de estos por si acaso acá eso y este ahí salidito quedaría perfecto me gusta me gusta como va quedando esto y hacia este lado lo mismo a ver si logro soldar ese todo va a ser grande bueno eso es un problema no sé si tenga pero por ahora vamos a soldar esto vamos a buscar tubo de acero grande si tengo vamos a pasar tubo de acero grande no aquí bien y ahora tubo de acero grande tenemos este vamos a poner vamos a poner este por acá aquí 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 uy estoy haciendo un poco de daño vamos a ver si puedo entrarme abajo de tierra para soldar esto ah mierda creo que rompí algo vamos a bajar un poco a ver que necesito para esto para esto necesito componentes vamos a mirar si tenemos componentes por acá componentes bien si tenemos componentes que nos falta propulsores bien hacia este lado hacia el otro lado bien 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 componentes de propulsor estos están por acá arriba veamos bajo por acá rápidamente listo tres de estos será que le meto al cuarto nada más bien bueno si me tengo en cuarto ok hijo de mares y aquí adelante voy a ponerle hacia atrás bueno cuando tenemos buena propulsión hacia adelante hacia los lados pues no sé que tan bien sea hacia los lados pero bueno es mejor a no tener nada aquí voy a poner un contenedor siete ok bueno esto ni siquiera está conectado a nada mmm bueno si pongo un contenedor lo voy a poner transportador de este tengo tubo transportador por acá que tenemos de este bien vamos a ubicarlo en esta área de acá para subirlo acá y acá estos tres me falta motor me falta motor y para todos me faltan motores vamos a coger esto de acá y motores tenemos por este lado de acá vamos a coger y soldar este este y este listo ahora todo está conectado como debería tenemos un espacio que podemos utilizarlo para contenedores pequeños ¿no? estos contenedores pequeños si tienen si vamos a poner estos contenedores pequeños acá para no desaprovechar el espacio que tenemos acá ah podemos conectarlos en diagonal pero igual bueno no importa vamos a ponerlos así aquí y aquí para aprovechar los espacios computadora todo le falta computadora sí computadora para todos 18 computadoras esto tenemos pequeños computadores vamos a meter ah de verdad que no hay cabina hay que soy inteligente bueno mi energía está un poco corta así que vamos a poner rápidamente el contenedor de mercancías mediano que vendría siendo este nos falta placa de interior y motores y pantallas placa de interior motores y pantallas vamos a ver más placa de interior no mucho más aquí hay 450 de placa de interior bien perfecto y ahora sí cabina será que pongo esta 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 poner esta de la siguiente manera para que sirva toca conectar lo mismo que hicimos ahora aquí aquí y aquí este lado puedo soldarlo bien ponemos pantalla digo cabina placa de acero si tenemos sí carajo eso cristal antibalas por aquí tenía unos cuantos no sé si por acá acá cristal antibalas bueno me hacen falta un poquito de cristal antibalas más si tenemos faltan tres seis acá están bien eso nos da algo de espacio listo vamos a seguir ampliando un poco hacia adelante no sé si de esta manera sí podríamos ponerlo acá otro acá otro acá y otro acá de esta manera también al otro lado otro acá otro acá otro acá bien bueno de esta manera ya va quedando todo listo ahora tenemos un espacio que lo utilizaremos más adelante para algo más ahora quiero poner un tercer reel de estos llantas creo que es la tres puertas la que estamos utilizando en este momento si no estoy mal puede que me equivoque a ver si está al derecho un acá pero no sé si el espacio me dé la distancia creo que la distancia no me da acá toca alejarlo un poco más lo que voy a hacer acá es eso sí lo soldé lo que vamos a hacer es ubicar un poco más adelante esto de la siguiente manera acá no hay una esquina que sea bien genial así algo así bien aquí de esta manera esto para poner de esta manera acá aquí 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 y aquí si ponemos él este este si se va así si aquí si fue perfecto y aquí de igual manera para este lado bien esto sí esto sí esto me falta tubo pequeño bien bueno el tubo pequeño si ahora va a hacer falta acá hay tubo pequeño aquí hace falta tubo grande tubo grande para este y tubo grande para este bien me gusta me gusta vamos a poner unos propulsores acá tenemos uno dos tres cuatro y vamos a rematar aquí adelante poniendo no sé si puedo entrar uy es que puede flotar sí podemos volar genial es más podemos volar un poquito más uy 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 no 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 que estoy haciendo esto es un problema grave hacia adelante y hacia atrás tengo hacia los lados el giroscopio lo tengo si tengo el giroscopio uy 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 Debería poder enderezarme perfectamente. Sí, bien, bien. Ok, bueno, bien por el momento. Vamos a elevarnos un poco más hacia adelante. Bien, vamos a poner este suelo, ya que nos hace falta. Y ahora sí. Propulsores. Vamos a ubicar una serie de propulsores en diferentes partes estratégicas. Propulsor... Pequeño. ¿Dónde? No sé si acá. Podríamos poner uno hacia aquí, hacia adelante. No está mal, sí. Y podríamos ubicar uno acá. Siete. De esta manera aquí. ¿Será que estorba mucho acá? Yo creo que ahí estuvo perfecto. Esperemos que no estorbe mucho. Ahí está perfecto. Me falta tubo grande. Tenemos tubo grande. Sí, tenemos tubo grande. Bien. Hacia arriba tenemos buena propulsión. Hacia adelante. Tenemos dos. Y hacia atrás tenemos uno. Me gustaría ponerle otro hacia atrás. por solo seguridad, pero no tengo dónde ponerlo, ¿sí? Podríamos ubicarlos acá. Siete. A ver si le metemos esto acá. Queda muy estético, ¿sí? Bueno, para la tela sí queda que esté. Voy a este lado y para este lado. Bien. Para allá y para allá. Y para atrás. Lo que podría hacer es... Ponerlo ahí. Sí, no, mejor acá. Ahí. Eso. Siete. Le metemos a este lado. Y por este lado. Y por este lado. Ponerlo. Ahí. Siete. Listo. Bueno, eso ya tenemos algo, algo mejor. ¿No? Ahí va tomando mejor forma. Vamos a aterrizar. Pero para aterrizar lo que necesitamos hacer es coger todos los propulsores. Propulsor. Y lo vamos a tener en un grupo. Propulsores. Grabar. Listo. Lo vamos a poner aquí en el bloques grupos. Encender, apagar. Ya con eso debería funcionar solo las llantas. Veamos. Vamos a abrir esto. Esto vamos a ponerle puertas. Puertas de hangar. Puertas de hangar. Abrir. No. Encender. Eso. Veamos que también funciona. Nuestro rover. Nave voladora. A ver si sube. Bueno, por ahora sube perfecto. Vamos a darle una vista de lejos. De pronto se debería separar un poco más las llantas. Pero bueno, por ahora funciona bien. Vamos a ver la opción de volar. ¿Qué tal funciona como nave? Genial. Funciona muy bien como nave. Entonces tenemos un vehículo híbrido. Por así decirlo. Vamos hacia. No, hacia allá no. Vamos hacia allá. Y me gusta que pueda utilizar las llantas también. Pero iremos a apagarlas para no gastar tanta energía. Vamos a apagar acá. Esto. Y caemos. Uy. ¿Golpea por la parte de abajo? Sí. Alcanzó a golpear. Ya vimos el primer defecto. Y es que. Golpea la parte inferior. Bueno. Eso ya lo arreglaré más con la siguiente. Lo que vamos a hacer es. Entrar por aquí. Podría buscar llantas más grandes. Pero ya caería muy alto. Más bien. Hay que intentar que esto quede un poco más bajo. Vamos por aquí. Lo que voy a hacer es aterrizar acá. Lo que hago acá. Bueno. Ya que está alguien por allá bombardeándonos. Vamos a hacer esto por acá. Vamos a robarle otros propulsores. ¿No? Para que caiga. Estoy en zona segura. No. Está volviendo a entrar a la zona segura. Y eso es malo. Es bueno. Porque es malo. Pero es bueno. Vamos a ponernos por aquí. Ya tenemos. Bueno. Lo que sea esto. Llamémoslo como sea. Ya tenemos uno roto. Tengo que cambiar de sitio los. Estos inferiores. Pero bueno. Vamos a hacer que misión podemos conseguir. Y vamos dejando después de que consigamos la misión. Contrato. Vamos a hacer un contrato. De hurling. De entrega. Vamos a hacerlo. De pronto lo podemos hacer. 25. Y unidos de búsqueda. Tengo dos contratos. Exactamente. En este momento. Tenemos varios puntos. Vamos a ir a cumplir los varios contratos. Pero ya será para el siguiente. Así que yo me voy a jugando por acá. Uy. ¿Qué tengo acá? Ah. Este es el contrato. Esta es la entrega que tengo que hacer. Pero bueno. Vamos a ir dejando por ahí. Entonces. Quito esto. Quito esto. Y bueno. Espero les haya gustado. Suscríbanse. Y nos vemos la próxima. Notным. . . . . . . Gracias.